y quiero invitarlos a todos a que en esta jornada solidaria se metan la mano en el bolsillo y se pongan con platita tenemos que llegar a la meta, recordemos que el próximo año no hay teletón así que un doble esfuerzo, pelarco siempre respondido, siempre se pone en la camiseta así que no achiquen esta vez, pongan harta plata y cumplamos la meta ¡Chao!